Ha habido mucha polémica en torno a la publicación que se ha hecho y la puesta en el mercado de venta a una muñequita para babies, para niñas muy pequeñas, con un pene. Una muñeca, una niña literalmente con un pene y bueno, obviamente hay quienes han salido a discutir. Yo dije, voy a hacer algo distinto. Normalmente se busca una persona que representa a la comunidad gay, a la comunidad trans y a alguna persona conservadora que está ahí. Y dije, no, vamos a hacer algo distinto. Vamos a traer a dos representantes de la comunidad gay, pero que tienen puntos de vista igualmente con relación a todo esto y a muchos otros temas que son candentes. Pero quiero presentarlos de inmediato porque me dijeron, vaya directo al grano, no hable tanto. Y llegó porque insultado con el transporte. Yo no soy político, Alexis Fernández. Maritrini, buenos días, bienvenido. Buenos días, Nelson Rubio. Muy lindo programa, muy interesante. Y le he hecho la culpa a los políticos porque son ellos los responsables de la porquería de transporte que tenemos en el sur de la Florida, donde las calles son eternas construyéndose y todo lo demás. O ya cito, una estrella que yo no voy a decir naciente, pero que está triunfando muchísimo también en el mundo del transformismo. Muy polémico en las redes sociales. Es un tipo que tiene mucho éxito. Y ahorita bromeada. Digo, ustedes son enemigos y los vi cuando se encontraron y se saludaron con mucho cariño, pero era también porque la gente es morbosa y la gente. A la gente le gusta el morbo, pero yo no alimento morbo. Yo con el morbo soy radical como el tema que tenemos ahora. A ver, voy a empezar y empiezo contigo justamente por lo que eres directo. ¿Qué te parece esto de hacer una muñequita con pene? ¿Tiene sentido para una niña pequeña ponerle una muñeca niña con todo el cuerpo, con todo? Y le pido a mi gente en redes sociales que lo ponga, por favor, para que lo puedan ver en este momento en el chat, incluso del programa, para que la gente pueda ver de qué estamos hablando. Yo creo que es una aberración tocar el tema así con tanta imprudencia cuando no se está preparado como debe ser. Y sobre todo un niño. Claro, me imagino que existe porque si no, no estuvieran las hemafloritas. Pero eso es un caso cada... No sé cuántos millones. Cada cuántos millones, pero no es un tema de ponértelo así como una propaganda que tengas que consumirla cuando eso lo va a tener un niño. Y como tú le explicas a un niño que no tiene una etapa de madurez para llegar a ese tema, ¿ves? Entonces, la humanidad está cambiando de una manera tan desagradable que no se nos quieren convertir a donde nos van a llegar. Entonces, yo, como comunidad que pertenezco... Es que no es que pertenezco a una comunidad. Yo soy como yo soy y punto. A mí me molesta cuando utilizan eso de decir la comunidad tal. No, tú eres simplemente lo que eres y se acabó, como yo pienso también y coincido contigo. Hoy acito tu punto de vista. ¿Crees que sea eso correcto? Mira, mi punto de vista es negativo. ¿Por qué? Porque para mí esto no es algo que debería ser una enseñanza para un niño. Principalmente, pienso yo que si tú eres... tienes un negocio, vamos a ponerlo así, de una tienda, de que vendas este tipo de juguetes. No sería adecuado tú como empresario vender este tipo de muñeco para niños. Principalmente porque sería como una confusión. Y lo más importante, que esto hoy en día es algo normal que se usa en redes sociales. Pones a inventar cosas para hacerse viral. Pienso yo que quien creó este muñeco lo hizo para hacerse viral, para el contenido. Y yo, como persona... No, no, que lo están vendiendo. O sea, más allá de contenido es que están vendiendo un producto que tiene eso. Puede ser un contenido, pero como contenido social, yo creo que es algo aberrante. Exactamente. No es necesario, porque yo o no compro más en esa tienda, o el mundo se está convirtiendo en una mierda. Sí, porque de otra manera no se puede decir... No lo puedo decir de otra manera. No, no, que no se puede decir de otra manera. Las palabras son como son... Exacto. No, no, yo aplaudo eso, decir las cosas como son. Oye, en este programa se habla de ese modo. Yo digo que me parece aberrante porque tú dices, ok, tú quieres hacer una apología... Porque es que además yo digo, y vuelvo a caer en el tema, apología de la comunidad gay. No tiene sentido eso, ¿entiendes? Yo digo, es como... Yo igual, hay ideas radicales. Yo digo, hay cosas que son para niños, hay cosas que son para adultos. Tú no debes quemar etapas. Al final, el niño que va a ser homosexual cuando sea grande, el niño que va a querer operarse... Pero que lo decida en su edad en el momento de orientarse como es, porque en el camino, ¿quién no ha tenido una novia, no ha tenido un novio o areve? Pero hay un momento, hay una edad para cada cosa. Si tú lo vas a alimentar desde ahora, que lo que te va a crear es una confusión. Entonces, ustedes como representantes, como homosexuales, no voy a hablar más de la comunidad gay y esto, sino como homosexuales, ¿ustedes creen que sea justo que en una escuela estén metiendo este libro? Ahora que hay, por ejemplo, que dice que todo es normal. Lo que te ponen entonces, para un niño de segundo grado, las imágenes de la pareja gay, la pareja, el trío, succionando esto, succionando lo otro. Tú dices, ¿tú crees que eso sea normal? Yo digo, en mi escuela a mí no me dieron eso hasta, creo que secundario, una cosa de esas, ¿no? Es que el mundo está últimamente un poco adelantado y no es normal, pero acelerado, exactamente. No es normal, pero sí no está tan mal, porque puede serle una enseñanza de hoy en día, lo que es el mundo, para que sea mundo, tiene que ver de todo y existe. No le están enseñando tampoco algo que no exista, pero hay límites. Pero yo te voy a hacer la pregunta directa. ¿A ti alguien te enseñó a ser gay? No te enseñan a ser gay, te pueden enseñar a vivir el mundo donde existen los gays. Sí, yo también... Pero es que el mundo respeta a la gente, ¿no? Sí, pero en la educación hay mucho tabú, en la educación hay algo que realmente no se está haciendo correctamente como es. Porque existimos. Ahora, que la forma en que se esté tocando sea imprudente, me molesta muchísimo. Pero existimos, porque si tú no me enseñas desde niño que hay un respeto, que tú eres negro, que yo soy blanco, que al otro le gustan las mujeres, que al otro te pueda... Pero hay una forma como buscarle en su momento. Pero también no puedes borrarlo de la historia. No, pero nadie... Yo no estoy hablando que se borre de la historia. Y le estoy preguntando a ustedes, porque a veces lo que es lamentable, y a mí yo lo digo por esto de la ideologización de todos los temas. O sea, yo no creo que el que un hombre se acueste con un hombre, una mujer con una mujer, o que el hombre con la mujer... O sea, nada de eso tiene que ver con partido, tiene que ver con pene, con vagina... Y con vida personal. O sea, exacto. Y ahí es donde se está metiendo en la vida de la gente para tratar de manipular, en función de lo que hay. Pero lo que sí me resulta aberrante es que traten de este tema con la muñequita. O, por ejemplo, ahora, como yo digo, imagínate Blancanieve ahora, ya no es Blancanieve. No sé si lo sabes, en la película que se estrena ahora en Disney, Blancanieve ahora va a ser un activista... Somos títeres de la sociedad. Nos están manipulando los que tienen más poder que nosotros, y estamos hablando de un tema que lo podemos resolver con un radioacción de 15 personas que nos conozcan alrededor, pero el que está globalizando el mundo, ¿nos está tirando a dónde? Al desastre. ¿Y quién tú crees que sea responsable de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto, Alexis Joyacito? Bueno, yo creo que detrás de todo esto hay personas que hoy en día quieren mostrar lo que existe, lo que hay, ya sin tabú, o a lo mejor no de la mejor forma. Es que cada cual tiene un punto de vista. Bueno, creo que le llaman el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, detrás de eso están los que realmente tienen el poder, y nos están convirtiendo en títeres, y nos están volviendo tontos, y nos quieren llevar a esto, que está en las redes sociales ahora, que tú ves que miras y nadie se conecta, todo el mundo está con el teléfono, y nos están idiotizando sin querer porque nos están manipulando. Yo quiero que la gente llame al 305-285-1260 para que puedan conversar con Alexis, con Maritrini, Joyacito, ¿cómo es que se llama tu personaje transformista cuando te...? Rosario de la Vega. Rosario de la Vega. Ah, tú fuiste que le pusiste el nombre. Y de vos te salió esa inspiración, porque, ¿qué cosa es Rosario de la Vega? Porque Rosario ya tenía su nombre como Rosario, y de la Vega lo veía mucho más internacional, porque así están mis universos, así están las Vegas de los Estados Unidos, entonces, ella venía de Cuba, donde había un lugar muy popular, y Las Vegas, que todo el mundo quiere conocer a Las Vegas en Nevada, y, bueno, Joyacito, Rosario de las Vegas, para que te vea todavía mucho más grande y más internacional. Esto del transformismo, porque quiero también, porque se está tratando de confundir a la gente, y por esto de los partidos políticos y la bronca, etcétera, etcétera, se trata de transformar a la gente en un tema que es muy sensible. ¿Qué cosa es un transformista para el que no conozca, y qué cosa es una persona trans? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Porque yo creo que no, pero bueno. Está Joyacito también. Estamos aquí. Transformista, por ejemplo, somos yo y mi madre Maritrini, que somos personas que... Hombres que se visten de mujer y asumen personalidad de mujer. Para trabajar solamente. Y trans es la que se pasa 24-7 vestida de mujer. Se tiene que operar necesariamente. No, eso es transgénero. Transgénero. Viste la historia, ¿no? Porque son tres términos distintos o tres cosas distintas, ¿no? Exacto. O yo no sé. Sí, no. Es que está hasta para nosotros complicado. ¿De verdad? Sí, hasta para nosotros complicado porque la comunidad LGTBQRZH... ¿A ustedes les gusta eso? A mí no me gustan los partículas. A ti, Joyacito, ¿te gusta esa...? A mí tampoco las etiquetas. A mí nunca me han gustado. Ya. Ya. No, pero es que además me parece poco creativo y hasta bruto. Me perdonan, ¿no? Los que representan y se meten con la sombrilla de la comunidad LGTBQHJPKRZ3. Claro, hay una causa a la que hay que defender. La bandera se hizo en un momento que era necesario. Creo que todavía a lo mejor puede ser necesario porque hay algo que se llama respeto y no está. Si no, no hubiesen más de 70 países que la homosexualidad es condenada, ¿ves? Hasta con penas de muerte en muchos. Entonces, está bien. Hay una raíz de ahí que es un porqué. Pero ya el esquema de LGTB... No, estoy de acuerdo con muchas personas heterosexuales. Somos hombres y mujeres. Hay gente que, por ejemplo, tilda o dice que los gays en Estados Unidos son demócratas porque se sienten identificados con el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata lo representa, que porque ta, 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 ta. ¿Tú crees eso que sea correcto? Yo me siento representado con el que gobierne, con el que esté. Porque además ellos están como políticos en el gobierno porque están ofreciendo un servicio, pero parece que no lo entienden. Parece que el 80% viene a otra cosa. Hacer factura con su dinero y no se dan cuenta que son servicio para la sociedad. Entonces, yo a veces me siento, la mayoría de las veces me siento liberal porque, esté quien esté, si me vas a representar bien, yo te doy mi voto. Si me siento que estoy rebelde, yo mañana... ¿Tú eres independiente como votante? Estoy muy de acuerdo. En este caso yo no voto. Todavía no soy ciudadano. No soy ciudadano todavía. Ya, bueno. Pero si fueras eso, ¿qué te identifica más con la política? No, estoy muy de acuerdo con mi madrina. ¿Sí? Estoy muy de acuerdo, sí. Y me quedé abierto en el tema de lo que... Hoyacito, que no entendí lo de los transgéneros y los transexuales. Los transexuales son las personas que, los gays que se ponen, se operan, que se ponen senos. Los transgéneros son los gays que no tienen operación ninguna ni seno, que se visten de mujer. Se ponen una peluca, se maquillan y salen para acá de vestido de mujer. Los transformistas somos yo, como mi madrina Maritrini, que no somos... Estamos las 24 horas. Actores que se visten de mujer para dar show o espectáculo. Exactamente. Que ha existido toda la vida. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen que ustedes tiene sentido esto? Porque hay mucha loquera ahora y quieren imponer que si los niños... Imagínate que los padres no tengan decisión sobre si su niño, porque es chiquitico, y en la escuela el maestro dice que el niño es trans y que hay que operarlo porque hay que... ¿Ustedes están de acuerdo con eso? A los dos, por ejemplo. ¿Tú crees que un niño tiene la capacidad de discernir, decidir que se quiere operar? ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? ¿Es el argumento que dan? Bueno, mira. Hay niños que desde esa pequeña edad sienten eso. Yo como padre se lo permitiría después que cruzara la mayoría de edad. Ya. Lo apoyara. Pero tú estás a favor de que el gobierno, por ejemplo, esté diciéndole a la gente que le quiten el poder a los padres la decisión de... No, no estoy a favor. Lo acabo de decir, si pasa a mayor edad, puede ser, pero al menos no. No me gustaría. El gobierno no tiene por qué decidir sobre la decisión de los padres. Eso decide uno como padre. No, tampoco lo veo correcto en que hay alguien que lo haga de una forma muy acelerada, porque en definitiva para eso está el proceso hormonal. Entonces tú no sabes si en una trayectoria de tu vida tus hormonas van a un lado o al otro. Es como decirte un partido. Hay gente que se siente de izquierda o de derecha y tú no sabes en qué momento vas a cambiar como te expliqué yo. Entonces las hormonas funcionan de otra manera también. Y si tú te aceleras y haces algo de ahí, después eso es irrevencible. Y entonces ¿en qué termina? Hay mucha frustración y si al menos han salido... Ahí voy a contarles, porque resulta que hay casos de gente que se han hecho la operación, que se han cambiado y luego terminan suicidados, ¿entiendes? Y son muchos casos los que se están estadísticamente viendo en ese sentido. Pero por tomar una determinación acelerada, pero también por la falta de educación que hay ante la sociedad. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.